¿Qué tal si me acompañáis a hacerle el mantenimiento a las armas de alquiler? Hoy, revólveres. Mirad, los revólveres que nosotros tenemos en alquiler son revólveres Astra. Estos revólveres son de 4 pulgadas. Pensad que son principalmente para aspirantes a vigilantes de seguridad. Como os decía, son revólveres de 4 pulgadas y con tambor con capacidad para 6 cartuchos. Vamos a limpiar bien este revólver para ponerlo de nuevo en uso. Mirad, para quitarle el tambor, para que el tambor se pueda extraer, mirad, principalmente se le quita este tornillo de aquí. Una vez quitado el tornillo, abrimos tambor y se saca fácilmente. Quitamos el eje y con la ayuda de unos alicates, intentando no marcar esta varilla, desenroscamos a contrarrosca. Sale la varilla, sale el muelle central, la varilla central de la corona dentada y la corona dentada. Limpiamos bien el tambor y seguimos. Fui. Y ya está. Uno de los sitios donde más se suele acumular la suciedad es en el eje del tambor. Así que lo tendremos que limpiar bastante bien porque si no el tambor no va a girar con suavidad. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, pues una vez limpio el tambor vamos a montarlo. Y ya está. De la misma forma que antes esta varilla iba a contrarrosca, ahora también. Lo que parece aflojar no es aflojar, sino apretar. El último apretón, intentando no marcar, como decíamos, la varilla, se lo damos con los alicates. A mí me gusta echarle un poquito de aceite, muy poquito, ya habéis visto. Y colocar el eje, como veis, va bastante suave. Vamos a terminar de limpiar el armazón y el cañón del revólver. Vamos a terminar de limpiar el armazón y el cañón del revólver. Bueno, dejé de grabar para que no molestara el ruido del compresor. Pero ya solamente nos quedaría terminar de repasar todo lo que es el armazón y el cañón de este revólver. Para terminar de montar el revólver, introducimos la parte del eje dentro del armazón, que encaje bien, se cierra y se le coloca el tornillo. El tornillo tope, para que no se salga cuando abramos el tambor. Ya estáis viendo que gira muy bien y el revólver está listo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos limpiado un revólver, nos quedan otros tres más que limpiar. Para que no se haga aburrido, eso ya lo hago yo fuera de cámara y a vosotros os dejo. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias por verme. No olvides darle a like, comentar y suscribirte. No olvides darle a like y suscribirte para recibir notificaciones. No olvides darle a like y suscribirte. No olvides darle a like y suscribirte a like y suscribirte.